Luego de que en las últimas horas el municipio celayense se haya visualizado de nueva cuenta en el ojo del huracán, después de los incidentes ocurridos en las comunidades de Torrecillas y Santa Rosa de Lima en Villagrán, donde elementos de la Marina constataron la presencia de 40 camiones y pipas, donde presumiblemente se transportaba combustible robado, la ciudadanía, al verse envuelta en temor, ya que las investigaciones continúan, al haber sospecha de tomas clandestinas en la zona, se ha organizado una marcha pacífica por la seguridad, con el único fin y objetivo de exigir a las autoridades correspondientes un celaya seguro, por lo que algunos han utilizado las redes sociales para compartir información acerca de esta reunión, donde se le hace una sugerencia a la gente que desee participar lo pueda hacer vestido de blanco, tomando en cuenta que este color representa la paz. Así como todos aquellos asistentes son invitados a presentarse en las inmediaciones de la Alameda Central, misma que fungirá como punto de reunión. Todo esto el próximo día martes 5 de febrero en punto de las 11 de la mañana. Cabe resaltar que después del ya mencionado sitio, se espera que los integrantes hagan un recorrido por las calles aledañas al centro histórico, mismas que llevan hasta la presidencia municipal. Hasta este momento, los vehículos asegurados en dicho operativo, que tuvo cobertura nacional, continúan bajo la custodia de los elementos de seguridad dentro de un predio ubicado en la ciudad, mientras que se espera que las corporaciones estatales refuercen esta zona del municipio perteneciente al estado de Guanajuato. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.